A ver, aquí lo más importante es saber qué función tenemos cada una de las otras en la historia. Yo, por ejemplo, soy comprada por esta típica antes de que se marcha a la guerra. Para ello, su esclavo epídico convence a pedir a mi padre de esta típica de que soy su hija perdida. Y cuando todo parece que va perfecto, ¡pap! y se enamora de otra. Bueno, esa soy yo. Se enamora de mí, mientras estaba en la guerra, cuando ésta le estaba esperando en casa de su padre. Sí, esta típica es que es su típica flaude. ¿Eso es tan guapo? El caso es, claro, esta típica está a dos veces. Así que le pide a su esclavo epídico que desarrolle una nueva estratagema para contratar a una dañadora de vida falsa que se haga pasar por mí. Bueno, me toca más. A ver, yo soy amiga de este tipo de típica, y a mí epídico me alquina para hacerme pasar por la amante inicial. ¡Yo! ¡Que sí, pesada! A ver, la cosa es que epídico me reclama por dos cosas. La primera y más importante es conseguirle el dinero para poder comprar a Telestude, porque es la que ahora le ha robado su corazón. Y la segunda es hacer que irle a su padre, que aleja a las típicas de la amante inicial, ya que no son de la misma clase social. Pero vamos, que ya le había metido en casa. No se ha desesperado de nada, ¿eh? Tranquilos, la función está a punto de comentar. ¡Aplausos! ¡Aplausos!